Bueno, estamos ya a puntito de empezar con este segundo grupo. La organización les ha dado unos cuantos minutos de calentamiento, ya que se tienen que habituar un poquito. A pesar de que sean riders de primer nivel, hay que quitarse un poco el óxido y calentar un mínimo siempre es muy recomendable. Vamos con David Castells, 28 años, desde Barcelona. Patina para una mítica tienda en Barcelona, Tactic Skate Shop. Tenemos también a Sergio Dottor, de Puerto Llano, 26 años. Patina para Vance, Element y Roadshops. Y Sean Rosenbike, desde Tel Aviv. Ya tenemos a David Castells en acción y ese flip 360 a transfer. David ha estado unos años fuera, patinando en Estados Unidos. Ha estado concretamente tres años grabándose partes y viviendo en Los Ángeles para cambiar un poquito de aires. Es el switch, Baxe y Nosgrine acaba de hacer. Ese Noli Croquet. Ah, lástima ese Baxe y Smithgrine, que ha fallado, llevaba una buena ronda. Un minuto, David, último truco. Es el Noli a Baxe y Smithgrine, asegurando en su primera ronda el barcelonés. Es de una población cerca de Olesa, de Montserrat. Y ya tenemos a Sergio Dottor, el de Puerto Llano. Patina para Vance, Element y Roadshops. Y el de Puerto Llano. No ha fallado nada todavía Sergio Dottor Y muy bueno ese Backside Test Live Ha hecho una ronda perfecta Como hizo Gabriel Ferrero El chico de Madrid, del primer grupo Ahora tenemos a Elisraelí Sean Rosenbach Se no lege el flip La lástima Sean Rosenbach Que patina para Gillies Skate Shop Una conocida tienda en Israel Muchos años llevando material duro a ese país de Oriente Medio Cuando hemos visto hacer un Noli Hell Flip O Noli Bisping Hell Flip No he podido verlo con claridad Igualmente ha patinado bien el israelita Y ahora tenemos la segunda ronda ya para David Castells Lo tenemos en pista Y ese 360 Flip Y ese 360 Flip Marca de la casa Ah lástima Ahí estaba Switch Croquet El catalán No va fino David en esa segunda ronda Ahí va a por su último truco Ahí va a por su último truco Pero eso será ahora unos momentos Vamos con la segunda ronda de Sergio Dottor Normalmente si haces una buena primera ronda En la siguiente ronda puedes arriesgar más Ese Fibble Grind Para Sergio Dottor Ese Hard Flip En la pirámide El nivel está alto en estas semifinales Como comenté anteriormente Y esos 15.000 euros en premios Llaman mucho la atención Y en ese Backside 50 180 Llaman mucho la atención Y en la primera ronda de Sergio Dottor Último truco Lente A lo toro A ver lástima Intentaba ese doble Flip A Francis Boris Light Como último truco Sergio Dottor Más conocido como Lente Y ya vamos con Sean Rosenbach Y ese Croquet Grind En su segunda ronda Es el Frontside Grind Frontside Pivot Grind No le hea el Flip Creo que va por ese último truco El israelí A lástima Qué pena Lo veremos seguramente ahora En sus intentos de truco En la segunda sección Vamos a continuación A esa segunda sección Os recuerdo a todos aquellos Que os hayáis incorporado ahora Dos rondas de 45 segundos Por cada Rider Y luego tienen 7 intentos de truco Y solo puntuarán Los 3 mejores Dentro de esos 7 trucos Con lo cual es interesante No repetir trucos Que hayas hecho en tu ronda Vamos con Sergio Dottor En plano Ah lástima Qué pena Qué pena Intentaba ese Inver River Ahí tenemos a Sean Lástima Lástima Ese Switch Frontside Teleslide 2.70 No le ha salido Muy buen ambiente Aquí en En el Oman Isquino Los Riders El público La organización Sin lugar o duda Tenéis que venir A disfrutar de este evento Uno de los mejores eventos De Europa Con muchísimas actividades Conciertos por la noche Y mucha acción Ahí vamos con Sean Que ahora sí Ahora sí Que ha ido a por ese Switch Teleslide 2.70 Lo ha planchado perfectamente El israelí Que viene nada más Y nada menos Que desde Tel Aviv Mientras David Castell Falla Ese intento De truco Tenemos a Lente Ahora mismo Sergio Dottor Lástima Estamos en el cuarto Intento Estamos en el cuarto intento Ahí tenemos a Sean Y ese Noli No slide Facilito Pero todo suma Todo suma Y al final Hay que rascar Esos puntos Ya que El nivel Es bastante Parecido Y muchas veces Esas décimas Esos puntitos Extra Marcan la diferencia Para poder Clasificarte En la final Y poder Pillar la pasta Ahí tenemos A Sergio Dottor Quitando Un Noli Tocho Oh Qué lástima Es el Noli Backward Nosgrime Brutal Vamos Vamos Con Sean O Sergio Sergio Dottor Perdón Lente Ahí va A toda velocidad Haciéndose ese carving Para hacerse ese Sat Directamente Al suelo Saltándose Toda la pirámide Es el Noli Backward Nosgrime De Sean Rosenberg Que ahora Sí le ha salido Qué bueno Ese flip 360 De David Castells Uno de sus Trucos Marca De la casa Ahí vamos Con Sergio Dottor Todo el público Animándole Y sí que se lo va a hacer Seguro Ahí va Lástima Qué pena Estamos ya Estamos ya Apurando este segundo grupo Ya que Estamos ya en el Ya séptimo intento David Castells Que termina así Su participación Hasta el momento Y ahí vamos Con Sergio Dottor Que Vuelve a la carga El de Puerto Llano Quiere hacerse ese truco Quiere hacerse ese truco A toda costa Y ahí va Perfecto Dando una nota De espectáculo Para el disfrute Del público Que se está Golpando aquí En la estación Marítima En el puerto de Vigo Para Ver a todos estos riders Y si no tenéis la suerte O no estáis Disponibles Sabéis que nos podéis seguir A través de Omar Esquino Punto com